El presidente de los argentinos Alberto Fernández no concurrió a Qatar a ver la final del Mundial, él mismo lo explicó, una cuestión de cábala, lo vio con su familia como todo el Mundial, pero quien sí viajó hacia Qatar fue Emmanuel Macron, presidente de Francia, y lo vivió de manera intensa allí, estamos viendo algunas imágenes de Macron sacado realmente, después se lo vio también en el campo de juego consolando a Kylian Mbappé, allí vemos el segundo gol del empate justamente de Francia, pierde todo con postura y demás, un hincha más Emmanuel Macron festejando, allí también el empate del 3 a 3, miren ustedes cómo festeja, saco, ya se había tirado el saco por allí, presidente francés que habló después, felicitó a la selección argentina, de hecho dicen que se comunicó antes él con el presidente Alberto Fernández para invitarlo a su palco a ver este partido, ustedes se hubiesen imaginado a Alberto sentado al lado de Macron observando el partido de esta manera y con esta efusividad vivió cada minuto, cada momento, este fue el mano a mano que no pudo hacerlo Moan y que tapó el Dibu Martínez, se muerde el presidente francés, gran recibimiento, y allí bueno ya la cosa juzgada, los penales, la definición justamente desde el punto del penal donde Francia se terminaría quedando sin su segunda copa consecutiva del mundo, quería el bicampeonato la selección francesa, allí lo vemos abatido a Macron que recibe el saludo, poco le importa, después fue hacia el campo de juego e intentó consolar a Kylian Mbappé y bueno estuvo también en la entrega de premios, pero así lo vivió intensamente el presidente francés Emmanuel Macron la final.